y para que llegues comentamos mejor ya ¿Qué tal, Marcelo? Perfecto, profe Ok, entonces vamos a comenzar con la clase semanal el día de hoy gracias a Dios llevamos 10 clases con esta el proyecto sigue avanzando en las enseñanzas de binaria hoy daremos lo que es el patrón de vela de rechazo y el tema que un patrón de velas es un patrón repetitivo entonces como siempre la metodología explico y al final el tiempo que nos quede para que se cabe el zoom hacemos preguntas y respuestas para aquellos que no me conocen mi nombre es Alfredo Barbosa y hago parte de Visual Trader que es un proyecto que nació y la idea es que podamos avanzar en el trading aquí hay personas que les cueste trabajo la opción en binaria entonces los temas del día de hoy que trataremos contenidos serán ¿qué son las velas de rechazo? la definición de velas de rechazo los fundamentos para que sea un patrón válido cuándo ingresar en la operación y cuándo no debemos ingresar en la operación básicamente esos son los temas que vamos a ver ¿qué son las velas de rechazo? también son conocidas como velas cambiantes con velas que inician de un color y terminan en contra está cambiando el color por el fuerte rechazo a veces por la zona de soporte de resistencia a veces por la línea media de las bandas de Bollinger aquellos que usan indicadores lo probé en un momento dado con estos indicadores y funcionaba simplemente utilizó sobre la línea de soporte y resistencia entonces en la parte básica ¿qué es? nosotros tenemos que una vela porque ya estamos con el tema de rechazo que es prácticamente lo que operamos en el canal la vela bajista iniciaría en sentido al cipro tenemos el color verde la flecha hacia arriba le da un punto X y se devuelve a su punto de apertura y después cambia el color verde cambia el color rojo que es bajista entonces cambia el color así al color rojo que es bajista sigue avanzando hacia la baja y cierra bajista entonces tenemos el punto máximo de la vela tenemos la apertura de la vela y aquí tenemos el mínimo y cierre de la vela si lo miramos en gráfico de línea tendríamos nuestro punto de apertura que es la línea gris que tenemos aquí pero eso inicia el alza puede hacer cierto movimiento en la parte de arriba se baja tiene su punto de apertura nuevamente y el rechazado hacia abajo y puede hacer cierto movimiento hasta que termina la vela por el trabajo de la línea de apertura por eso la vela cambia de color porque llega el punto de apertura y sigue en la dirección contraria y cierra en esa dirección contraria entonces la importancia de saber las velas cambiantes o velas de rechazo a veces se llaman velas de rechazo una vela de rechazo pero una vela que tuvo rechazo pero no cambió el color que son dos cosas diferentes entonces nosotros tenemos velas que cambian de color y velas que terminan del mismo color pero tuvieron un rechazo en la mecha pero no cambiaron su color con el que iniciaron en el momento del 0-0 ahora fundamento para que sea un patrón válido son varios yo le daré la vela de rechazo en dos en dos clases la daré en esta que tenemos conceptos básicos y le hablaré en una segunda clase la próxima semana en la cual hablaremos sobre las velas de rechazo un poco más avanzado y más allá de los conceptos básicos existe otra forma más avanzada de operar este patrón entonces primero quiero que se lleven los conceptos básicos mientras el curso de la semana y lo tengan un poco claro para pasar de pronto a algo un poco más avanzado que tenga que ver con las velas de rechazo como tal entonces los fundamentos ingresamos a favor del impulso de los primeros 30 segundos recuerden que nosotros llegamos a 30 segundos la mecha debe ser mínimo dos tercios del tamaño del cuerpo de la vela entre más larga la mecha mejor la mecha de la segunda vela no puede sobrepasar la mecha de la primera vela con más sueño de llegar a su mismo tamaño si nosotros tenemos esta vela de formación máximo esta punta de mecha debe llegar hasta aquí si sobrepasan nos operamos ya lo que conocen conmigo siempre y lo que están en las mentorías o han pasado por las mentorías saben que yo les digo que la punta de la mecha es el máximo el punto crítico donde nosotros esperamos una operación si nos pasa ese punto crítico nos ingresamos a la operación así la vela termina en roja por seguridad nos ingresamos aquí entonces máximo puede en este caso en esta tercera vela máximo puede llegar a la punta de la mecha de la vela anterior y la segunda máximo a la primera siempre las mechas deben ser mechas grandes cuando son mechas pequeñitas nos ingresamos porque ahí no hay rechazo ahí es un mini retroceso el movimiento de la vela anterior se da con fuerza en el rechazo o sea nosotros tenemos que ver rechazo en la vela anterior si tenemos dos velas anteriores a las dos tenemos vela en movimiento bajista de fuerza estamos haciendo movimiento bajista igual el procedimiento es lo mismo al movimiento alcista este es un patrón repetitivo que se nos da en el mercado acuérdete que este no es un patrón de vela es un patrón repetitivo el mercado siempre como yo siempre le digo el mercado siempre no repite escenario no es que nosotros sepamos lo que nos está haciendo el mercado y lo que repite nosotros podemos esperar esta repetición varias veces cuando el mercado viene con velas de volumen y con fuerza hacia la baja creo que es 85% probable que sea una vela de rechazo yo le aconsejo a las personas que operen rechazo hacia la baja las velas bajistas casi siempre nos da más rechazo que el alcista cuando el mercado entra en pánico el movimiento bajista por venir con mayor fuerza que se dio para generar la de se operó más agravada que en la alza cuando ingresamos en la operación ingresamos en la tercera vela nosotros tenemos la primera la segunda lo que ya están conmigo en la aventuría sabes que yo por lo general siempre buscamos operación en la tercera y que tenemos una o dos la tercera vela de rechazo esperamos que nos haga el mismo patrón nos está dando en mecha un bajo más bajo esperamos que nos salga la vela ingresamos la operación en la mecha con el cuerpo de la vela la apertura la vela debe desarrollarse en forma progresiva y no brusca o sea que nosotros tenemos a veces esos movimientos que vemos bruscos de volatilidad que el mercado hace esto si no hace este movimiento brusco no ingresamos ingresamos al punto máximo en la mecha este por lo general está en la apertura de la vela anterior con el al por aquí recordemos que aquí tenemos cuerpos y aquí hay compradores y vendedores aquí hay vendedores dominando o sea que aquí tenemos acuérdense algo que yo siempre recuerdo vendedores buscan vendedores entonces aquí tenemos vendedores con los cuales nosotros nos apoyamos ingresamos con la vela y llega a su punto a su punto y que no supere la mecha de la vela anterior y sea máximo en los primeros 30 segundos si la el movimiento se nos da 31 32 segundos no operemos porque nos lo toma minuto y medio o sea no se terminaría en esta vela sino en la vela siguiente es muy importante dominar los 30 segundos yo no me fijo en el reloj que está acá arriba que es el tiempo de apertura de las velas sino en el reloj de la parte inferior que es el reloj que nos da IQ con la hora y el día entonces es ese reloj que yo me fijo y el que yo siempre digo que nos miremos en este reloj y no aquí que comienza la vela a los 30 segundos sino en el reloj de abajo cuál sería el punto de entrada ingresamos en el retroceso o sea en la mecha o en la apertura de la vela que sería esta si lo ingresamos aquí es el punto más óptimo que nosotros podemos tener si ingresamos aquí tenemos también un punto bueno que es la apertura de la peruvia cuando ingresamos en el cuerpo no la aconsejo mucha gente acostumbra fue el mal hábito de operar las velas en los cuerpos y no lo aconsejo porque a veces la vela se devuelve y Q también nos da mal los puntos de entrada y esto cuando tú operas un dólar entonces no te duele casi pero este mal hábito con operaciones de mayores montos duele entonces es un mal hábito prefiero que dejen pasar la operación e ingresen una operación que te dé el punto de entrada aquí o aquí ¿qué pasa si la vela se va y no te da el punto de entrada no pasa nada esperamos una segunda oportunidad en otro par nosotros tenemos 24 horas para seguir operando entonces si no nos da la entrada buscamos otro par pero nos tratemos de ingresar acá pensando de que si no va a ir la operación y no vamos a encontrar otra oportunidad porque aquí puedes ganarla hoy mañana la puedes ganar pero pasarla puedes perder otra vez la puedes perder y cada vez la pierdes nuevamente entonces vas a subir y vas a subir y vas a perder y la idea es que ganemos más de lo que perdamos entonces la invitación es siempre en retroceso o en punto de apertura si no nos da la entrada dejamos pasar la operación no pasa nada si nosotros somos buenos traders confiamos en nosotros mismos sabemos que el mercado siempre nos va a dar oportunidades si se nos da una oportunidad tendremos otra oportunidad y después hasta mejor que la que se nos fue ahora la vela puede terminar de color contrario ya estamos moviendo el cita la vela sale roja impulsa hacia el alza le cambia el color de la vela desde aquí hace lo mismo la segunda vela impulsa el alza le cambia el color de la vela la tercera vela salió bajita subió pero no logró cambiar el color de la vela porque la vela inicia aquí entonces a pesar de que la vela me queda roja la ganamos por el punto de entrada porque nosotros la ingresamos en la mecha por eso la importancia de ingresar en la mecha en comparación con los tipos de operativas que son apertura de vela porque nosotros siempre decía aprendemos a dominar los 30 segundos tendremos mayor ventaja en la binaria que es lo que nos mata en la binaria del punto de entrada entonces si nosotros dominamos los 30 segundos de la forma óptima por más que la vela nos quede de un color contrario y tenemos un excelente punto de entrada ganaríamos ganaríamos la mayoría de las operaciones y eso es lo que nosotros queremos siempre tratar de ganar el mayor número de operaciones independientemente que nos quede de color verde o de color rojo si nos queda en doji que nos queda con cuerpo o sin cuerpo si nos queda de color bien siempre buscando buscando mejorar las entradas siempre en el punto más lejano a nuestro punto de cierre siempre buscando velas de volumen no entrar en esas velas doji y mercados que tengan poca distancia porque esas velas son velas que yo llamo apretanadas que son velas que se devuelven se vuelven roja verde roja y son un tipo de operativa no muy recomendable para el cardíaco ¿dónde encontrar las velas de rechazo? ¿al inicio de un impulso o en los inicios de los retrocesos? el mercado se mueve 80% en impulso y 20% en retroceso por lo que debemos esperar buscar movimientos de impulso en bajada fuerte se deben salir muchas velas de rechazo lo que yo le decía ahorita entonces si yo tengo un movimiento bajista este es un retroceso un movimiento bajista yo puedo esperar velas de rechazo en estos impulsos en los impulsos y este sería mi retroceso entonces casi siempre se da a los finales o a los comienzos si tengo velas rojas 1, 2, 3 aquí espero la vela de rechazo e ingreso aquí y esta vela 9 de rechazo porque tiene mecha en la parte de abajo ya comenzaron a entrar los compradores aquí entraron los compradores y me cambian el color de la vela aquí entraron los compradores y me cambian el color de la vela ya me hizo este patrón que las dos primeras velas tuvieron rechazo y cambió el color entonces ya sé que en teoría la tercera vela me debe hacer lo mismo que me hice inicialmente en las dos velas anteriores entonces ingresaría a esta vela sin miedo a la alza esperando que me terminara igual que las dos velas anteriores en su defecto si mi hija se queda roja después de ir al juego en punto de mecha la ganaría siempre y cuando me respete este punto que es el punto más bajo que es la punta de la mecha de la vela anterior si me lo rompe no ingreso si me lo respeta ingreso pues si lo hace si el retroceso débil y la fuerza alcista me rechaza con fuerza tendré el apoyo de estas dos velas que me dan momento tendré las mechas que me da patrón y la fuerza del movimiento de la vela actual entonces tendré bastante porcentaje de que esta operación a pesar de que quede en retroceso se pueda ganar y aquí se daría el nuevo impulso bajista en los impulso en los retrocesos yo muy poco entro pero cuando yo veo este tipo de patrón yo por lo general ingreso buscando esta tercera vela o que sea esta tercera o inclusive esa es la segunda pero esto más adelante se lo explicaré en la clase de rechazo avanzado que uno puede entrar en la primera segunda o tercera vela o inclusive en las tres pero ya le explicaré que hay unas condiciones diferentes a las que les comenté hoy para ingresar en estas dos velas anteriores pero por lo pronto se puede llevar el concepto sería la tercera vela de rechazo me hace esta me hace la segunda tengo la tercera que es donde yo voy a ingresar ahora cuando uno ingresa en la operación no ingresamos en la cuarta vela del rechazo como les comenté ahorita cuando hay tres velas en la cuarta no ingresaría si aquí yo me sale una vela de rechazo me está dando rechazo con la cuarta se puede cumplir sí pero la probabilidad ya son menores recuerden que hay una teoría que dice que después de tres velas de un mismo color en teoría viene una vela de pausa o sea una vela contraria pues hay que tener mucho cuidado cuando se opera la cuarta vela entonces la vela te da un color contrario aquí roja y posiblemente siga haciendo verde y por eso yo casi siempre digo que entren siempre máximo a tercera vela pero es que la cuarta vela te dé una una vela de pausa y si es una vela débil como doy posiblemente pueda seguir al cita y si vas a meter una cuarta vela mejor meterla dos o tres minutos pero por lo general a un minuto no la consejo que la vela que se está formando nunca sea superior a la en el caso puede superar a la anterior en el máximo tendencia bajita o al mínimo tendencia alcita dependiendo de la tendencia lo que estaba diciendo ahorita que no pasen las mechas básicamente si las velas son contrarias se rompe el patrón entonces si yo tengo dos velas verdes la mecha están abajo me sale una vela así con rechazo en la parte superior y la vela es roja cambió esta vela es diferente a esta entonces tenemos que tener en cuenta que son velas opuestas no podemos buscar rechazo aquí ni a la alza ni a la baja porque aquí tengo si yo uno esta vela con esta vela me da una vela doji sería así si yo iba a ir a sumatoria de vela esta cuenta me quedaría una vela así en sumatoria de vela lo que conoce en sumatoria de vela esta vela me quedaría así entonces no es aconsejable ingresar en este tipo de operaciones si un rechazo si es un rechazo a la baja la tercera vela inicia a la baja y luego sube si yo tengo esta dos velas que la vela inició verde se convirtió en rojo esta salió en verde se convirtió en rojo y esta cuarta esta tercera vela sale de golpe hacia la baja toca un nivel aquí y me retrocede se puede llegar al punto de apertura y yo lo ingreso a la baja ya este patrón aquí ya no está funcionando y aquí está operando otra cosa ya no está trabajando este patrón porque la vela inició roja nos inició verde y la vela te está haciendo rechazo por abajo te está haciendo rechazo desde arriba entonces este tipo de entrada aquí ya este patrón ya no se cumple aquí no se cumple porque son velas opuestas y aquí es del mismo color pero la vela no nació de la parte de arriba sino nació desde la parte de abajo se subió y la presión me está haciendo desde la parte de abajo no me está haciendo presión desde la parte de arriba y si la vela llegara al punto de apertura y me cambiara me quedaría el color verde yo de la llegar aquí y me llega a mi punto de apertura la vela me podría quedar así de color verde entonces de pronto los traders que ya tienen más tiempo pueden dominar más este concepto las personas que son nuevas en el trader son más novatos tienen poco tiempo se les va a dificultar este concepto del cambio de color de las velas y de a dónde voy a ingresar la operación si a la alza o a la baja pronto el que tiene más tiempo se le hace más fácil el concepto pero a las personas que tienen poco tiempo este concepto se le hace un poquito más difícil no, aquí no hay el momento sería todo por hoy y básicamente lo que tiene que ver con velas de rechazo si hay alguna duda o pregunta antes que se cae el zoom no se escucha bien ¿ustedes me escuchan ahí chicos? profe, ¿en qué nivel usted marca sus niveles de soporte y resistencia? un momentito ¿si me escuchan bien? si, yo lo escucho bien ok me decía que no se escuchaba fue al principio profe ¿el principio? sí señor ok fue bastante o el comienzo nada más al principio prácticamente la autoridad toda la clase no, a mí se me escuchó todo desde el primer momento escuché todo yo también escuché todo ok alguien me dijo me hizo una pregunta con relación a un soporte y resistencia claro ¿cómo es que me marca los niveles de soporte y resistencia? ¿cómo lo marco? ¿cómo es que lo marca? ¿cómo lo marcaría? yo los soporte y resistencia lo marco de acuerdo al precio actual a como se está desarrollando el precio más que irme hacia atrás más que todo en el precio actual si el precio mío está interactuando entre estos niveles yo solamente trato estos niveles independientemente si tengo números redondos cerca o niveles que me han hecho confluencia o sea que ya hay el precio retrocedido ¿ya? si yo tengo niveles por acá arriba donde el precio atrás ha interactuado o tengo niveles por acá donde el precio también me ha interactuado no lo tengo en cuenta porque yo tengo el precio por aquí y una más tengo en cuenta aquí ahora ¿qué tengo en cuenta yo? si son cuerpo o mecha donde me da confluencia puede ser mecha o puede ser cuerpo entonces no es el que sea cuerpo o sea mecha yo como trader no lo defino me lo define el mercado si yo atrás veo el precio a mí me ha dejado una vez la conmecha aquí y esta vela atrás y pronto puedo terminar aquí aquí me terminó con mecha con cuerpo cierre de cuerpo pero más atrás puede posible entrar una vela así me terminó con mecha a mí independientemente si es cuerpo o mecha aquí lo que interesa es el contacto la reacción que tuvo el precio en ese nivel entonces yo no me fijo si es cuerpo o si es mecha si no es la interacción del precio en el nivel profesor la última duda que me quedó ahora ¿cuál es la definición de confluencia? ¿a qué se refiere con las confluencias? confluencia yo le hago referencia a similitud o sea aquí aquí que yo puedo llamar confluencia por ejemplo que esta vela se detuvo en mecha en esta misma línea que la vela esta esta vela se detuvo en cuerpo pero se detuvo en la misma línea que esta entonces para mí tengo confluencia de estas dos velas uno en cuerpo y en otra en mecha o sea este nivel tiene relevancia para esta vela y para esta vela pero en diferentes formas o estructuras uno en cuerpo y otro en mecha pero para mí tiene relevancia las dos ¿qué tal profe? buenas noches buenas oiga profe otra vez retomando lo de soportes y resistencias quiero quiero que me aclare profe ¿qué tanto hacia atrás hay que buscar los niveles de soporte y resistencia para trazarlos? cada trader tiene su propia forma de operativa algunos se van media hora otros 40 minutos otros 30 minutos yo en lo personal no me voy muy lejos yo con que vea cuando yo recojo el gráfico unas 30 40 velas yo para mí es suficiente hay personas que trazan los niveles de soporte y resistencia en temporalidad mayores 10, 5 minutos a veces se van hasta H1 y los trazan entonces ¿qué pasa si yo trazo un nivel en una hora en el gráfico? entonces me deja cuando yo me paso a a un minuto me deja estos niveles por acá y tengo el precio por aquí estoy súper lejos de acá y estoy súper lejos de acá ¿cuándo este precio me toca aquí? ¿cuándo este precio me toca acá? no lo sé y nadie lo sabe a ciencia cierta porque el precio se está desplazando por aquí ¿y qué me garantiza a mí? que este precio cuando me llegue por ejemplo aquí después de media hora 40 minutos por allá no sabemos cuando llegue aquí me lo va a respetar lo dice no la temporalidad mayor en temporalidad mayor el nivel es más fuerte pero nosotros operamos en una velita y esa velita cualquier velita en una vela grande me puede hacer eso pero una velita aquí yo puedo tener que la vela me rompa aquí y de pronto aquí una vela me puede quedar roja con las sumatorias de todas las velas porque aquí me lo puedo hacer que estoy en un minuto en 45 o 40 minutos 40 minutos me lo puedo hacer pero cuando se cae en los 60 minutos la vela puede bajar y me puede quedar la vela roja pero aquí dentro de los 60 minutos de los 60 minutos ya me tocó me testió aquí ¿cómo yo sé que esta vela me va a retroceder? no lo sé yo a ciencia cierta no lo sé hay personas que le funcionan así pero yo en lo particular no opero así entonces hay personas que operan trazan niveles 5 minutos 15 minutos 10 minutos 1 hora 30 minutos le funcionan puede ser y cada quien tiene una forma de operar y le puede funcionar pero a mí en lo particular no lo hago primero no me funciona segundo no trazo niveles tan lejos sabiendo que el precio lo tengo acá y yo no yo no gasto tanto tiempo esperando que un precio me llegue aquí para saber si me va a respetar o no o me llegue acá abajo y saber si me va a respetar o no porque todos los precios siempre llegan de una forma diferente y si me llega aquí y hay noticias no me va a respetar y yo puedo tener noticias en 10 minutos en 3 horas y si el precio se mantuvo por acá en rango lateralización de no sé qué me hizo por acá después bajó casualmente cuando llega aquí hay noticias entonces yo desperdicie una hora esperando que llegue casualmente y me llega aquí y está con una noticia lo va a romper y se va a ir a la baja entonces a mí no hay garantía de que este nivel me va a respetar entonces yo por lo general no sé lo operar así hay gente que opere y le funciona hay gente que coloca alarma aquí que son los sobre todo los brasileros las señales brasileras que ponen señales probabilísticas entonces cuando te llegue aquí entonces tú le vas a dar un minuto a la baja cinco minutos o a tres minutos no hay garantía de que un precio llegue aquí porque bueno dicen que las estadísticas no fallan que se atrajan las estadísticas le dieron entonces se hagan unos factores de suma recta unas operaciones que hacen y eso le da que este aquí se va a cumplir entonces cuando no se te cumple entonces la que viene es martingala y tampoco se te cumple viene la segunda martingala y ahí uno que mete tres martingala y después la terminas perdiendo te falló la probabilidad o te falló el mercado porque esto es lo que las manos fuertes son las que manipulan esto aquí son las que manejan el precio entonces en ese tipo de partes tampoco lo no lo opero tampoco ese tipo de señales probabilísticas y puede que a alguien le funcione sí pero si la mayoría funcionara no existieran las martingalas aquí porque hay las martingalas entonces hay que tener en cuenta con esos martingalas en estos tipos de niveles porque donde más yo no lo llamo de manipulación lo llamo de trampa de mercado donde hay más trampa de mercado son aquí los niveles no sé que aquí la mayoría de los novatos se retiran porque queman la cuenta para operar aquí se necesitan ciertas condiciones se necesita cierto conocimiento porque el mercado siempre te va a tratar de engañar las manos fuertes siempre engañan aquí siempre porque lo mismo que todo el mundo sabe los novatos el precio llegó aquí y retrocede la mano fuerte lo sabe y si una mano fuerte sabe que aquí tengo un millón de dólares que la persona en suma toda la que dijo que iba a subir y tengo 400 dólares que va a bajar ellos le pueden meter bastante capital inyectado para que el precio se vaya a la baja y no a la alza y ellos lo pueden hacer y ellos viran todas las órdenes adentro ellos manejan las órdenes de adentro nosotros no porque ellos operan porque esto es operación de forex nosotros no manejamos forex nosotros manejamos binarias pero el mercado aquí está basado en la data de forex en las gráficas de forex entonces ellos siempre van a buscar los estos los buscar limpiar los estos los por eso es que salen los falsos rompimientos por eso es que salen las mechas largas aquí las mechas largas que están en la parte de arriba son limpieza de esto porque ellos saben que el esto lo pasa por aquí arriba de donde están los niveles o por aquí abajito que ellos saben ellos van a buscar suben buscan limpian esto aquí van buscan esto aquí limpieza de esto van suben limpieza esto van limpieza esto eso es lo que ellos hacen constantemente entonces lo que hacen forex siempre están haciendo limpieza esto por acá abajo y por acá arriba y lo que hacen binarias buscando operaciones aquí arriba entonces yo tengo que de aquí marco voy a esperar que de aquí me suba aquí y tengo que aquí todo este recorrido lo sé porque no operamos a cinco minutos aquí o a tres minutos entonces tengo todas estas velas verdes y llego aquí para buscar una velita roja teniendo como cinco o seis velas verdes aquí buscando esta velita roja con la bola de cristal entonces terminamos perdiendo operaciones aquí porque no la metes a tres minutos si te da miedo meterla a un minuto aquí si tú sabes que el precio ya tuve de salida y está diciendo que el precio de aquí va a subir aquí porque no le dan continuidad a tres minutos o a cinco minutos que se desarrolle el precio si tienes la confianza de que el precio va a llegar de aquí a aquí y sabes que vas a esperar aquí después de un poco de la verde buscando una velita roja y la velita roja tú la vas a adivinar el mercado no te la está dando no es más fácil darle a la alza y te en continuidad que buscando esta velita pero como allá te enseña en esto busca la velita aquí busca la velita verde aquí entonces eso es lo que te enseña entonces aquí se necesitan unas ciertas condiciones para saber que esta vela va a ser una vela de debilidad porque necesito que esta vela sea débil para que me pueda hacer giro necesito debilidad aquí para que me haga giro necesito debilidad aquí para que me haga giro no es solamente porque me llevo una vela aquí y me mostró un patrón que me mostró este patrón yo me voy a la alza porque este patrón se me puede formar de una forma diferente entonces una cosa es la forma de la vela que siempre recalco de otra forma es la formación alguna otra duda que hace acá quedan seis minutos con relación al patrón que dimos ahora tiene una pregunta la profe una pregunta una consulta en su canal de youtube sobre las velas de relleno y rechazo yo habla sobre las el libro habla sobre los puntos de entrada básicamente que tienen que ver con rechazo en el de pronto si subo mañana esta clase en la la parte final de de la clase cuando la subo a youtube ahí yo grabé dos operativas con velas de rechazo entonces cuando suba esta clase a youtube al final encontrarán dos operativas en real de en IQ con la vela de rechazo entonces reforzando la parte de teoría con la parte práctica dentro del gráfico si no tienen ninguna duda respecto al patrón que acabamos de ver no hay más dudas concluimos la clase hasta aquí ok ok chico entonces no siendo más me despido les deseo feliz noche y gracias por por entrar a la clase te voy a entender que están interesados si muchas gracias a usted profe gracias bueno te voy a entender que están interesados por capacitarlos y aprendiendo bastante bastante gracias por todo bueno siendo más hasta mañana feliz noche chao chao hasta mañana profe hasta mañana bueno chicos hoy operaremos que son las velas de rechazo como le expliqué en la clase son las velas que cambian de color especialmente inician de un color y después cambian de color entonces aquí ingresamos a la alza porque vemos que las dos velas anteriores nos están dejando hechas en la parte de abajo entonces tenemos el patrón y esperamos que la vela nos dé un mejor punto de entrada e ingresamos en continuidad el cita es nuestra primera operación del día iniciando con las velas de rechazo que es la clase que acabamos de ver entonces esperemos cómo se desarrolla esta operación y ingresaremos otra operación o dos con máximo si el mercado nos lo permite tenemos que se termine de desarrollar esta operación recordemos que entramos en la tercera vela de rechazo tenemos una dos y nuestra tercera vela de rechazo ahí hay operación totalmente ganada queremos ver que nos ofrece el mercado alguna otra oportunidad vela de color rojo es la verde pero este está luchando en querer bajar el precio está detecteando el nivel ya no se dan voy a prepararme aquí por si el precio nos da alguna entrada vamos a ver vamos a ver Y ahora las velas de rechazo se dan al comienzo de un retroceso, al comienzo de un impulso nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un patrón 6x1 aquí, 6x1 tocando un número redondo, tenemos hemos rechazo en la parte de arriba hasta que haya entrada el vendedor, ya se está intentando romper el nivel, ya lo rompió. Lo que vimos ahorita, lo hubiera ingresado pero el vendedor de color verde, está buscando rechazo, las dos velas nos quedan de color del mismo color, si hubiera operado yo en mi operativa diaria normal, hubiera ingresado esta operación. Ahora, vamos a ver el video. Ahora no digo rechazo porque tienen una mecha en la parte inferior. Tenemos un nivel demasiado cerca aquí. Eso nos está dejando mecha en la parte inferior. Y ahora también en la parte superior. Tenemos mecha aquí y tenemos impedimento del precio en querer subir. Tenemos un rechazo en la parte de abajo y un rechazo en la parte de abajo. Esto es una operación demasiado rechada porque estamos cerca del nivel y estamos teniendo rechazo incluso antes de llegar al nivel. Ingreso de empujo que tiene el precio. El precio aquí salió de golpe. No nos dio rechazo como en este y en esta mecha. Y nos está cumpliendo lo que estamos ingresando hoy en día. En el caso de hoy. Aquí tenemos mecha de rechazo en la parte de arriba. Tengo un mecha en la parte de arriba. Pero tengo el número de segundo aquí. Por ahí que ha salido el precio aquí. Y también por ahí que ha salido aquí sobre el nuevo reón. Por ahí que estoy interactuando con él. Y también por el color a la vela. 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 aquí el precio me está dejando meter en la parte interior espero que me quede esta en mi línea de tendencia que coloque aquí en el expulso de las dos velas al cita me dio un buen punto de entrada e ingresé buscando la continuidad bueno chicos no siendo más con esta me despido, esta sería la segunda operación operando velas de rechazo bueno chicos, 2 a 0 no siendo más chicos para los que no me conocen mi nombre es Alfredo Barbosa en el canal en este canal de youtube encontrarán videos relacionados con lo que tienen que un curso que he denominado curso de menchas de rechazo y esta es la clase número 10 pueden entrar al a la vista de reproducción que encontrarán todos los videos relacionados con este tema también encontrarán en la descripción de este video y en el comentario fijado un link que los enviará a un canal que tenemos en Telegram en el cual compartimos las operativas diarias y la retroalimentación de todos los miembros del grupo bueno, no siendo más chao, chao y la advisory ¿Vean? ¡Vean con la魚! ¡Vean con la tienda! ¡Vean con la tienda! Gracias.